Sean bienvenidos al tercer webinario del módulo de medicina de precisión, un proyecto urgente para El Salvador. Como hemos hablado ya en anteriores participaciones, en este módulo se están participando expertos nacionales e internacionales, conocedores del tema, tratando de profundizar en la discusión de la conveniencia y la necesidad de instalar un programa de medicina de precisión que tenga sostenibilidad en el tiempo y que sea acorde a nuestras necesidades. Hemos realizado las gestiones correspondientes con expertos, con instituciones referentes que tienen respaldo de su calidad y experiencia y aún fuera de la frontera para traerles a ustedes nuevos conocimientos y oportunidades de interactuar con los portadores de conocimientos que nos actualizan, nos transfieren, nuevas experiencias o nos ayudan a reflexionar con el día de hoy, cómo innovar, cómo ser parte de nuevas experiencias en la atención de salud y todo el bagaje y los antecedentes que tenemos acerca de la temática. Tenemos la ventaja que desde el Instituto, como parte del Ministerio de Salud, somos propositivos y también cumplimos lo que nos corresponde según las funciones delegadas para aportar a la salud mejoras del Sistema Nacional de Salud del país. Por eso es muy satisfactorio ahora contar con ustedes, profesionales de diferentes disciplinas e instituciones con objetivos comunes en la salud. Asimismo, es muy importante reconocer la buena disposición de nuestros profesionales salvadoreños para impartir los webinarios. Este día nuestro invitado es el doctor Franklin Vázquez, él es médico graduado de la Universidad del Salvador, especialista en pediatría del Hospital Nacional Especializado de Niños Benjamín Blum y de la Universidad del Salvador. Tiene una subespecialidad en hematomocología pediátrica en el Hospital San Gerardo Monza, Italia y en el Instituto de Tumores de Milán, Italia. Actualmente es director médico del programa de fundación Ayúdame a Vivir de El Salvador y es el jefe del departamento de oncología del Hospital Blum. El doctor Franklin Vázquez nos hablará sobre innovación en tratamientos de cáncer en pediatría. Bienvenido doctor Franklin, nos hablará de un tema más que importante para nosotros desde la óptica de la necesidad institucional y de la vivencia de más de una década entiendo en manejos relacionados con esta temática. A todos les recuerdo bloquear el audio y video para poder poner atención a la ponencia que hoy se nos impartirá. Les recuerdo también que está el chat disponible para que puedan ustedes participar y hacer preguntas al ponente que luego vamos a responder. Bienvenido, les cedo la palabra. Desde ya doctor Franklin, muchas gracias por acudir a nuestro llamar. Muchas gracias por invitarme. Creo que tengo que compartir la pantalla. Es un gusto estar aquí y creo que la la cuestión más importante cuando hablamos de innovación es siempre saber hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer. Eso es bien importante, teniendo claros los objetivos, vamos a tener las estrategias más claras. Quiero leerles esto porque esto es lo que lee la gente en las esto en el periódico en el país y cuando ustedes lo leen pareciera una historia un poco así como de ciencia subicción y pareciera que fácil lo que ellos redactan en cuatro o cinco en cinco renglones. Esto es textual, dice el médico, se refería a los virus bacteriófagos, patógenos especializados en matar bacterias. Por cada bacteria conocida hay probablemente un virus capaz de entrar en ella y aniquilarla. Lo único que debían hacer los médicos era encontrar el patógeno adecuado. Los médicos extrajeron microbios de la herida del paciente, secuenciaron su genoma y buscaron entre veinte fagos que se habían estudiado antes para eliminar infecciones con otras superbacterias de la misma familia. Así como identificaron a Modi, así se llama la el el fago que identificaron, que en pruebas de laboratorios eliminó sin problemas al Mycobacterium Chelonae. Esto es una noticia que sale en el país, aquí está la fuente, y si ustedes la leen, pues suena un poco extraño, suena un poco a ciencia ficción, pero en realidad ya no es ciencia ficción, es una cosa que se está dando, y los virus a través de secuenciación, pueden ser utilizados cuando fallan los antibióticos, porque hay una resistencia increíble. Esto implica, este renglón implica que hay muchísimas cosas que se están haciendo actualmente con la tecnología que tenemos disponible. Esto no estaba disponible veinte años atrás. La otra cosa que quiero que vean, esta es la curva de supervivencia de las leucemias en el hospital St. Jude, en Memphis, Tennessee. Esta curva es muy parecida a lo que pasa con los grupos europeos, a lo que pasa con el grupo australiano, a lo que sucede también con los grupos nórdicos. Ustedes pueden ver cómo la supervivencia fue subiendo de estudio en estudio. Cada curva representa un estudio. Y ven el primer total de San Judas es en el año 62, y la supervivencia es bajísima, el diez por ciento. El segundo estudio de San Judas, el grande que está descrito, es del sesenta y siete al setenta y nueve, y como pueden ver, empieza a subir la supervivencia. ¿Cómo se hace eso? Hasta este momento, ordenando la quimioterapia, teniendo claro los medicamentos, el orden, y empezando a crear un sistema de recolección de datos. ¿Qué pasa para el tercer protocolo? Hablamos del setenta y nueve al ochenta y tres. Pues los resultados son más, más prometedores. Hay nuevos fármacos. Aparece por ahí una conocida que se llama elienparginasa. Se están haciendo intensidad. Se empieza a ver que algunos pacientes necesitan mucho más intensidad y se hace muchísima intensidad. Se mejoran los cuidados. Eh hay más antibióticos disponibles, hay antifúngicos disponibles. Uno puede ser más intenso y los resultados mejoran. Vamos al total eh once y total doce. El ochenta y cuatro al noventa y uno. Quiero que se fijen bien en este. Aquí todavía estamos hablando de un orden muy importante en la quimioterapia, pero se empiezan a hablar de citogenética. Eh la descripción de los cromosomas y cómo ya hay algunas alteraciones que pueden ser eh un problema y ya se observan que pueden ser un problema. El próximo total del noventa y uno al noventa y nueve. Aquí San Judas que siempre ha ido adelante y ya tenía bien claro que habían traslocaciones que causaban problemas. Eh por aquí aparece ya el uso del imatinib. Entonces ese esa parte que nosotros llamamos citogenética con lo que se llama biología molecular empieza a entrar en un periodo gris porque la biología molecular empieza a ser más fuerte. Eh hablamos de una biología molecular posiblemente no como la que ahora podemos desarrollar con los secuenciadores pero que sí brindaba muchísimo un formación muy importante. Después tenemos el dot al catorce un éxito absoluto en San Judas. Quiero decirles que en estos resultados a partir más o menos del del noventa y uno todos estos pacientes han han hecho trasplante médula ósea pero es interesante como la información que se brindó a través de la biología molecular a través de la citogenética orientó más a hacer aquellos trasplantes que eran necesarios y aquellos que no eran necesarios y tenemos ahora el total 15 y el total 16 están prometiendo curaciones muy cercanos al 94 por ciento lo cual es una cosa interesantísima y que ha hecho que San Judas pero no solo San Judas también los otros grupos internacional siguiendo estrategias de identificación de los pacientes con más riesgo tengan los mejores resultados. ¿Cómo lograr esto? Esta es la pregunta que yo creo tengo que hacerme todos los días y que ahora lo voy a involucrar a que nos le hagamos todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues miren a partir del protocolo el 13 y el 13B empezaron a meterse herramientas especiales para catalogar a los pacientes y surge una cosa que creo que ustedes tienen que haber oído hablar de alguna manera esto que es la enfermedad residual mínima. ¿Qué cosa es la enfermedad residual mínima? Miren esta gráfica lo describe muy bien. Si ustedes ven abajo dice la fase del tratamiento y lo que uno debería esperar de cantidad de células plásticas en la médula ósea. Esto es un una de las de los saltos más grandes que da la la oncología pediátrica especialmente hablando de leucemias. Este concepto de enfermedad residual mínima ha sido también trasladado a enfermedad residual tumoral mínima con los tumores sólidos pero todavía no tiene la evolución que tiene la enfermedad residual mínima y el impacto que tiene en las leucemias. Entonces ¿Qué es lo que se espera? Ustedes esperan que dentro de un protocolo que más o menos debería de ser un protocolo eh ordenado donde se recogen sistemáticamente los datos en un tiempo específico la cantidad de células plásticas baje a menos de diez a las cinco después de la inducción. Esto es más o menos el vez. Eh ya les voy a decir lo que pasa con estos pacientes que responden de esta manera. Si eso no sucede hay un margen que es un margen de transición donde uno dice bueno no le va a ir posiblemente también pero no es el peor pronóstico y está hablando de una enfermedad residual mínima intermedia y lo siguiente es una enfermedad residual mínima positiva y eso es cuando es arriba del uno por ciento de blastos identificados. El impacto de esto de conocer esto superó los impactos de todas las otras argumentos que teníamos para atribuir el riesgo en los pacientes. Esto lo demostró el grupo italiano pero además el grupo italiano demostró que no se que se podía tener un dato muy parecido al hacerlo por un método diferente a la PCR en real time. El problema de la PCR en real time es la una parte es el precio pero otra cosa es la complejidad. Habría que desarrollar laboratorios donde haya gente especializada en marcar estas células las que van a ser las clonas que vamos a seguir a través de la enfermedad del paciente para poderla seguir y no equivocarnos para estar seguros que si decimos tiene menos de 10 a la menos 5 en realidad tiene 10 a la menos 5. Si ustedes me dicen eso estamos hablando de que están identificando una célula en 10 mil más o menos y tienen que estar con la capacidad de hacer eso. Eso implica muchísimo trabajo la preparación de sondas, tener los equipos especiales como les decía, entrenar al equipo, el entrenamiento del personal esto es ineludible. Pero cuando se dio esto y los italianos demostraron también en Estados Unidos demostraron que la enfermedad residual mínima era el factor pronóstico independiente más importante del pronóstico de las leucemias, empezaron a trabajar inmediatamente en la citometría pensando en que había muchos países que ya estaban haciendo citometría y que podrían de alguna manera medir esto con citómetros muy sofisticados, hablamos de citómetros de 10 colores, con personal extremadamente entrenado en la búsqueda de estas células y que esto podía corresponderse. El grupo de presión en Italia lo demostró. Entonces ahora sabemos que esto que es la enfermedad residual mínima podría identificar este número de blastos ahí que es muy bajo, ya sea por método de PCR o por citometría de flujo, es el carácter, es el factor pronóstico más importante. Y esto puede ser aplicado a un en el contexto de traslocaciones de altísimo riesgo como la filadencia. Ahora sabemos que los pacientes que tienen leucemia mieloide, perdón, leucemia linfoblástica aguda con traslocación de células B, filadencia positivo, que responden al tratamiento usual, a la supervivencia. Puede en algunos casos inclusive no ser trasplantado y la supervivencia no se debe haber alterado. Este es un dato increíble porque demuestra que a pesar de que todos los pacientes tienen la traslocación filadelfia, no todos los pacientes son iguales. Entonces en el 2000 en que empezamos a usar el imáquinib, el uso del fármaco, junto con la evidencia que se tenía con los estudios de biología molecular y citogenética, permitieron entender que aún dentro de grupos que nosotros pensábamos que eran muy específicos, hay diferencias. Y es ahí donde más adelante la secuenciación es increíblemente importante. Otra cosa aprendimos en esto, que inclusive en aquellas leucemias de células T que nos parecían agresivas, la enfermedad residual mínima, o sea, eso es en realidad, estamos hablando de la sensibilidad que tienen las células al tratamiento, podrían evitar, como se llama, la necesidad del trasplante. Entonces, hay un grupo de pacientes, aún con factores biológicos que parecen de muy mal pronóstico, pero que sí responden a la enfermedad residual mínima, van a poderse ahorrar tratamientos que pueden ser extremadamente tóxicos. No corresponden a la mayoría, pero ese grupo hay que estudiar. Aquí pueden ver ustedes cómo describen ellos la enfermedad residual mínima y cómo pueden ver que aunque es un grupo pequeño de pacientes, enfermedad residual mínima implica una supervivencia casi del cien por ciento. Entonces, catalogar eso es muy importante. ¿Qué pasa con los que tienen una enfermedad residual mínima intermedia? Son ese grupo de pacientes donde uno tiene que apelar a las otras características y, por ejemplo, si tuviera una traslocación de mal pronóstico, pues son pacientes que son candidatos posiblemente a trasplante de menor la ósea en los lugares que requieren. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen altísimo riesgo? Tienen una cantidad bien grande de enfermedad residual mínima. Esos pacientes en los países ricos son candidatos a trasplante o a terapias innovadoras inmediatamente después de la inducción cuando hacen el checkpoint. ¿Cuáles son esas terapias innovadoras? Ya vamos a hablar un poquito de lo que se podría hacer, pero esto define inmediatamente al mes para dónde van con este paciente. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla porque quiero más que hablemos de de lo que se está haciendo. Yo aquí les presento el pastel con las anomalías genéticas descritas en el reporte de San Jude en el Total Fifteen. Como pueden ver, ellos han dividido su población en dos grandes grupos, los blancos y los no blancos. Ellos tienen bajo su tratamiento un grupo muy importante de gente afroamericana. Y los afroamericanos genéticamente son diferentes al momento de desarrollar los células. Y uno de los puntos más importantes es la cantidad de pacientes con células T. Pero aún dentro de las de los pacientes con células T que podían parecer morfológicamente y fenotípicamente iguales, no son iguales. Aquí viene un lío bien grande porque este pastel cuando nosotros, cuando yo me entrené, tenía una B-Oder, lo que les estoy señalando con las, con las, con las flechitas, donde el, la, las, las, la B que no eran catalogadas, andaban entre el treinta y el cuarenta por ciento. Como ustedes pueden ver, esto se está reduciendo. ¿Por qué? Porque se ha invertido muchísimo esfuerzo en encontrar cuáles son esas características biológicas que hacen que a un paciente que se parece al otro no le vaya tan bien. Esto es bien importante. Y por ejemplo, si ustedes pueden ver, aquí hacen mucho fincafí en el TSF tres PBX uno. Esto no genera ninguna proteína, pero sí es una anomalía genética que está presente y que altera los resultados. Aparentemente no es, es protectora para otros tipos de tipos de leucemia, para hiperdiploidía, para Philadelphia, Cromoson, pero le confiere mal pronóstico a la leucemia de células T. Otra cosa quizás importante es que se puede describir que a veces dentro de las mismas traslocaciones que se describían por citogenética, se han encontrado secuencias de aminoácidos. ¿Se acuerdan ustedes de los tres pares que hacen que cambie el aminoácido? Algunos aminoácidos hacen que cambie la proteína que se va a producir, otros no lo hacen porque son muy similares. A veces en esa secuencia que es muy pequeña, que son secuencias extremadamente difíciles de evaluar, se producen alteraciones tan grandes que confieren algunos defectos que no podían ser medidos antes y que ahora sí se está haciendo. ¿Qué ayuda esto? Pues ayuda a que ustedes pueden catalogar mejor a su paciente y pueden definir mejor si hay algún tipo de factor nuevo que le confiera algún tipo de de ventaja. Vamos a hablar de un tipo de leucemia que es eh la traslocación doce veintiuno, ETVS, RUMX. Esta eh se ha demostrado que en los países ricos eh especialmente entre los caucásicos es en torno al veinte por ciento de los pacientes. Entre el veinte y el veinticinco por ciento algunos reportes en Europa. Y le confiere buen pronóstico a los pacientes, pero aún dentro de estos pacientes había un grupo que no tenía buen pronóstico. Y aquí es donde se juntó eh la tecnología y se empieza a usar MRD más la traslocación. Y se descubre que esos pacientes que se curaban el cien por ciento que se llama el grupo especial de leucemia. Esos pacientes tenían un MRD muy baja además de la traslocación y que aquellos que tenían MRD alta a pesar de tener la traslocación no tenían efecto protectivo. Entonces era necesario tratarlos más intensamente para tener aún así buenos resultados. Esto eh nos tiene que llevar a pensar que es muy importante los trabajos, el trabajo eh de de ¿Cómo se llama? Que se hacen en conjunto. Por otro lado, creo que hay una pregunta, es predictivo de recaídas. Desgraciadamente así es. Eh hay países donde los checkpoints para enfermedad residual mínima pueden ser no solo en inducción, sino están haciendo posiblemente antes de entrar al mantenimiento. El BFM es de los grupos, el BFM IAEU, que es el grupo italiano, ha sido de los grupos que más investigado esto. Ahora eh aparentemente aunque tenemos los mismos pacientes, lo que está produciendo ese adentro es completamente diferente de uno a otro. Este es un ejemplo. Ya voy a citarles un paper donde ya se hizo algo de la genética en los países, en los países centroamericanos. Hay un país que ya empezó a trabajar en eso y los datos son extremadamente interesantes. Especialmente hablando del Icarus, que es una de las de las traslocaciones, no es una traslocación, pero son uno de los defectos genéticos que puede afectar en general eh otras traslocaciones se asocia a eso. Y es eh se comporta como un filadelfia like, no es un filadelfia, pero eh tiene una implicación enorme en el pronóstico. Y si quieren un lío más grande, metámonos a la mieloide. Esto es el consenso de traslocaciones encontradas en leucemia mieloide en los grupos grandes. Aquí hay como siete grupos trabajando, el grupo italiano, el grupo de UK, el COG en Estados Unidos, AYEU, ha participado también el International BFN, donde hay países eh de Argentina, de Chile, dando datos, porque ellos hacen el International BFN. ¿Por qué les quería mostrar esta? que es increíblemente, pues uno cuando habla de las mutaciones, habla del de uno y segundo tipo. Aquí han tratado de mostrar cómo hay una interrelación enorme entre las diferentes mutaciones que ocurren en los pacientes con AM. Como ustedes, si quieren, la la el primer arco es la frecuencia, entonces uno va encontrando las más frecuentes, que son un poco más conocidas. Qué sé yo, el PML, RAR, ALFA, este es una trascuación quince, diecisiete, extremadamente conocida, que se da en las leucemias promielocíticas agudas, y que debería de ser como el gold standard para hacer el diagnóstico. Desgraciadamente no está disponible en la mayoría de países de países centroamericanos. Está disponible solamente en Costa Rica y en Guatemala, que están trabajando en esto, y los demás países tenemos que ver cómo hacemos, y generalmente lo hacemos a través de ninguno fenotipo, o sea, indirectamente el diagnóstico, y a través de la clínica y la morfología. ¿Qué pasa con todas las demás traslocaciones? ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, ya el protocolo alemán estratifica a sus pacientes de acuerdo a la traslocación que encuentran. ¿Qué pasa? Todavía hay un grupo que se está estudiando, que es más o menos el cuarenta por ciento que no tiene identificada traslocación, y va a recibir una quimioterapia bastante eh intensa. Hay un grupo, la traslocación ocho veintiuno, la inversión del dieciséis, el el core el core binding eh que son un tipo de de traslocaciones que han tenido un buen pronóstico y que en las que la quimioterapia puede ser reducida. El consenso internacional ahora para tratar leucemias mieloides agudas ha cambiado y la glucemia mieloide aguda se está tratando con bloques muy intensos de quimioterapia, pero la duración es muy corta. Estamos hablando de que están durando entre cinco y seis bloques de quimioterapia. Pero ojo, la mayoría de pacientes en esa fase desconocida va a recibir trasplante de la glucemia. Entonces están hablando de que están trasplantando el ochenta por ciento de los pacientes con mieloide aguda. ¿Qué pasa con los con los países que no tenemos esto? Tenemos que hacer muchísima quimioterapia, pero sabemos que no vamos a tener buenos resultados hasta que sepamos bien que estamos tratando. Y esto va a ser lo que es un lío muy ético y muy grande para para los países que no lo hacen. La otra cosa interesante es ante esta complexidad porque ustedes pueden ver que adentro del de la del dibujo hay bandas y estas bandas representan alteraciones muy puntuales y las de afuera generalmente son traslocaciones. Se están entremezclando y por ejemplo se dice que por ejemplo la KMT 24 que es conocido más más conocido por el gen MLL que está en el cromosoma once es uno de los más promiscuos en relacionarse con la mayoría de 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 otros genes y que algunos con algunos que se asocia pueden llegar a tener un buen pronóstico pero con otros tienen un pronóstico pésimo. Saber eso sería muy importante al momento de planificar cómo vamos a tratar un paciente. Entonces la leucemia mieloide es un problema para la edad pediátrica pero es mucho más problemático para la edad de adulto porque es mucho más común. Entonces habría que habría que plantearse qué se puede hacer. Creo que habría que comenzar con los estudios más 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 de lo que más sabemos. Las que son de buen pronóstico están ahí pero claro que se puede participar en secuenciación. Esto es muy complejo y por eso hay bancos de secuenciación porque hay cosas que uno puede aprender de otros y por eso hay trabajos cooperativos enormes por lo menos en pediatría para tratar de definir bien esto. Hay nuevos fármacos. Sí hay algunos nuevos fármacos que han mejorado en los resultados. La base del tratamiento sigue siendo antraciclínicos y araché. Hay modificaciones. La flodarabina es una modificación de araché que busca más o menos los mismos objetivos. La onorubicina, el pozo malo, la onorubicina son otra de la base de los tratamientos y hay pocos en tu suma que se ha utilizado en la promenocítica. Parece ser que va a ser en el front line protocolo de los próximos. Pero hay cosas que todavía no están disponibles y tenemos que que llegar a eso. Pero es bien importante trabajar en el diagnóstico para estar seguros de que vamos a tener impacto. Eh de los de los eh ¿Cómo se llama? De los protocolos en San Judas que me llamaron la atención está esta sustancia CPX trescientos cincuenta y uno que es citarabina hiposomal con daonorubicina y que en general se ocupa como el esquema tres más siete el conocido para el tratamiento de la AML en todo el mundo pero que tiene la capacidad de en menos dosis buscar exactamente dónde están las células eh las células eh en las células malignas y atacarlas. Esto lo que produce es que ustedes con menos dosis pueden tener el efecto que buscan con menos efectos colaterales. Entonces por eso ese estudio me llamó muchísimo la atención. Ahora vamos a ser muy claros en la leucemia mieloide aguda el trasplante sigue siendo el front line. Nosotros aquí en el hospital hemos llegado al tope posiblemente con el protocolo actual que tenemos y estamos curando en torno al treinta y cinco veinticinco por ciento de los pacientes. Eso en el contexto solo de quimioterapia no está tan mal porque la quimioterapia podrá salvar más o menos el cuarenta por ciento. Hay que empezar a pensar ya en la próxima fase. Ahora la clave sería saber por su genética posiblemente por su enfermedad residual mínima aunque esto de la enfermedad residual mínima en la mieloide en pediatría todavía no está bien claro pero ya van a ver datos. Sanjuda está trabajando en esto también el BFM está trabajando en esto para saber qué pacientes podrían ser cuando haya la oportunidad trasplantados lo más pronto posible para tener mejores posibilidades de curarse. Entonces como pueden ver en esta parte es una parte que le debemos todavía a los pacientes. Ahora el problema es que los protocolos eh de alguna manera fueron hechas para tratar las diferentes vías por lo que una célula puede sobrevivir. Por eso el la multiterapia todavía sigue teniendo tanto éxito. Yo creo que la multiterapia va a seguir teniendo éxito pero lo que tenemos que hacer en realidad es buscar aquello en donde no tenemos éxito eh entonces vamos a tratar vamos a tener buenos resultados. Yo creo que para eso es que tenemos que trabajar muchísimo en esto. este es un ejemplo que quería traerles que es bien importante el ícarus el ícarus no es una traslocación en sí el ícarus es una secuencia una señalización que hace que en el contacto con algunas otras defectos genéticos se produzcan malos resultados. Eh ¿Qué sabemos del ícarus? El ícarus puede asociarse a muchas traslocaciones. En la leucemia linfoblástica aguda eh ha sido demostrado que está asociado a otro tipo de 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 eventos genéticos y que van en en pro de malos resultados. Algunos pacientes, algunos grupos han empezado a tratar a estos pacientes con inhibidores como limatinib o el desatinib teniendo buenos resultados. Ahora sabemos que hay cinco o seis tipos de ícarus que son secuenciaciones señaladoras y sabemos que tenemos que mejorar esto. El viernes pasado estábamos en las reuniones con adultos porque ellos desarrollan más nuevos fármacos y hay un nuevo fármaco en el MD Anderson en desarrollo que aparentemente ha permitido mejorar los resultados pero el planteamiento es que eh todavía hay un grupo donde no tenemos bien claro qué va a pasar. Si ustedes ven el ícarus ustedes tienen que saber posiblemente la traslocación o el defecto principal y saber si tienen ícarus porque el ícarus es el contexto en el que están pasando estos eventos. Entonces es bien importante que lo sepan. Eh ¿Qué pasa con el ícarus? Es que tenemos un wild type que es el que tenemos todos naturalmente y ese wild type nos permite eh tener un contexto normal pero ¿Qué pasa cuando hay una elección? Cuando hay una una cosa una una mutuación puntual? Ah no todas las mutuaciones puntuales van a tener efecto nocivo porque como les decía a veces esos tres aminoácidos se compensan y no pasa nada pero a veces sí y cuando eso sucede entonces vamos a tener el problema de que vamos a tener leucemias que son de mal pronóstico a pesar de todo lo que nosotros pensamos que nos iba a ver nos iba a ir bien. Y un dato interesante del estudio genómica que ya vamos a hablar más adelante que ha hecho Guatemala, Filia del Fialaica, Icarus, está más presente en la población eh la población indígena o la población eh que uno que somos todos ancestrales, que somos todos partes y tenemos de alguna manera genéticamente eso ¿Qué otra cosa hemos aprendido o qué hemos visto ver? Mira la inmunoterapia es una cosa fantástica eh en el dos mil asistimos al imátenin. ¿Qué pasaba con el imátenin? Bueno ustedes tenían los pacientes con leucemia mieloide crónica condenados a trasplante o a morir. No respondían a la quimioterapia. Estoy hablando de la mieloide crónica. Todavía no han hablado de la linfoblástica con la F positivo. Ingresa el imátenin a los estudios con adultos y los pacientes empiezan a entrar en remisión. Empiezan a entrar en remisión en sangre periférica y en morfología lo que ven. Pero empiezan en ese mismo momento empiezan a hacerse los estudios de enfermedad residual mínima y nos damos cuenta que hay una respuesta inclusiva molecular. Hay un grupo en España del hospital clinic que está haciendo la ultrarrespuesta molecular. Esos pacientes que son el leucemia mieloide crónica. Estas pacientes con ultrarrespuesta molecular en el hospital clinic pueden dejar de tomar el medicamento y tener hijos. Y generalmente si persisten en respuesta ultramolecular negativa tienen una vida normal y han dejado de tomar el tratamiento. No necesitaron trasplante. Más alto impacto que eso yo no me lo imagino porque ustedes están pensando en un paciente con una leucemia mieloide crónica que antes del 2000 iba a morirse, no era trasplantado o que iba a vivir con todas las complicaciones del trasplante. Y del 2000 para acá con el imátenin. Ahora ya tenemos más, pero con el imátenin logra la remisión molecular ultra sensible. Estamos hablando de 10 a la menos 12, 10 a la menos 9. Ellos buscan una cantidad increíblemente baja de células y entran en remisión. Pueden tener, pueden quedar embarazados, pueden suspender el tratamiento y pueden ser monitorizados con enfermedad ultra sensible mínima. Y algunas no necesitan volver al imátenin, otras sí porque hay modificación en su terapia, pero se puede hacer con un examen. Entonces, creo que eso es como la gloria de cualquiera que trate una enfermedad crónica. ¿Qué pasa en la linfoblástica? En la linfoblástica no sucede tanto así. Está ya demostrada que la traslocación 922, aunque es la misma traslocación, no es la misma y no genera la misma proteína en los niños que en los adultos. Y se habla de una tercera proteína, yo no soy biólogo molecular, pero que anda por ahí, habla de una 180, 210, están hablando ya de una Dalton, ese es el peso de la proteína, que es diferente. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que los niños con linfoblástica agua de filadelfia positivo morían todos si no se trasplantaron. Si pudiéramos saber los datos de El Salvador, podríamos saber que todos han fallecido. ¿Qué pasa cuando empezamos a meter el imágenes? La supervivencia pasa de cero al cincuenta por ciento. Uno diría, bueno, ya lo logramos. Los investigadores se han puesto en la cabeza, ¿qué pasa con el cincuenta por ciento que no responde? Y algunos están asociados a ícaros. ¿Y qué pasa con esto? Para eso era el estudio de Lendy Anderson, crear un nuevo fármaco que afecta a los dos. Los resultados de Lendy Anderson no han sido publicados, pero eran muy buenos y posiblemente posiblemente suba la supervivencia como al noventa por ciento. Entonces, estamos hablando de que este estudio, los estudios llevan a mejores resultados. ¿Qué otra cosa? Hemos asistido a las drogas checkpoints. Son inhibidores de los checkpoints que son promotores de respuesta inmune. Entonces, ustedes al darles todo promueven la respuesta, ¿no? Tenemos algunos ejemplos que han sido más o menos exitosos, pero no tan exitoso como el imágenes. El imágenes fue como lo que hizo pensar que el futuro era esto. Sabemos que no totalmente, pero sí abrió las puertas a curaciones. El ejemplo que les he puesto. ¿Qué pasa con lo otro que lo que estamos asistiendo? Estamos asistiendo a las CAR T-cells. ¿Qué son las CAR T-cells? Quimérica Antigen Receptor T-cell Therapy. Suena un poco fumado, pero no es una cosa que haya salido del otro mundo. Y hay reportes que en el dos mil, dos mil tres, bastantes. Había personas que ya había pensado en eso. Entonces, cuando usted hace un trasplante de médula ósea, usted lo que busca es que al final las células T del donante se unan a las células T del receptor y forman una cosa que se llama la quimera. Y esta quimera, que tiene mucha información genética del donante, al entrar en contacto con sus células cancerígenas, actúe y la destruya. Claro, usted sabe que el donante no ha tenido cáncer. Y posiblemente el receptor, por alguna razón, su sistema inmune no responde. Entonces, eso es lo que se busca. Pues aquí, a un grupo, y yo voy a hablar del grupo de filaelsia, porque es el que ha trabajado en niños, se le ocurrió que ellos podrían tomar células de los pacientes enfermos. Si la enfermedad era la célula B y el problema era la célula B, y las células T no estaban haciendo bien el trabajo. Las podía modificar genéticamente, creándoles receptores específicos para activarse en la presencia de estos receptores específicos. En este caso, buscaron el CD19, que es el receptor más común en la célula B, para que las atacaran. Esto suena bien fácil, como lo primero que yo les dije, pero necesita un montón de pasos, que yo se los voy a tratar de describir de manera fácil, pero que tecnológicamente estamos hablando de muchísimas cosas. Estamos hablando de que se utiliza, por ejemplo, para llevar esta información genética y modificar su célula T, un vector que puede ser un virus en los primeros momentos, en las primeras, porque ahora tenemos la tercera generación, la de primera y la segunda, y ya en la tercera generación de CARS están utilizando RNA mensajero, secuenciado. Estamos hablando de tecnología extremadamente compleja, y de alguna manera estamos hablando de editing, o sea, estamos editando la información genética que tienen estos linfocitos T para atacar a estas células. No sé si oyeron el caso del trasplante de corazón, donde habían hecho una edición genómica de los receptores de los de los anticuerpos anticerdos, o sea, no no podían, no tenían receptores anticerdos del corazón que se les dio, porque había sido hecho una edición génica, genética. Pues más o menos de esto es lo último de las CARS-T, entonces, pero en este caso es para generar que tengan estos receptores que se van a unir a las células que quieran destruir para destruirlas. Cuando surgió, yo sé que les cuento un poco tras bambalinas, porque el reporte dice que en el dos mil diecisiete se comenzaron a lanzar, pero no sé si han oído la historia de Emily, es una niña infana en aquel momento, los infanes son de muy mal conozco en las leucemias, que había ya hecho terapia y había hecho un trasplante y no le había funcionado, fue la primera candidata pediátrica en el dos mil ocho, dos mil siete, dos mil ocho, y yo tuve la suerte de conocerla en el dos mil dieciséis en el congreso del BFM en Grecia y estaba completamente en remisión. Había tenido dos infusiones de CARS-T que se habían preparado en el hospital de Filadelfia, que es el que lo había hecho, y había robado una remisión completa. Cuando surgió esto, desde luego que todos pensamos que la era de la quimioterapia y posiblemente el trasplante había terminado, pero aquí les pongo el reporte del National Cancer Institute, y dice a pesar de toda la 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 gran alegría que tuvieron, menos de la mitad de los pacientes tratados están vivos. Y el cuesto de y el costo es de cuatrocientas cincuenta mil dólares por paciente, o sea, imposible cubrir a todos los pacientes enfermos de enfermedades de célula B. ¿Qué cosa es interesante a todo esto? ¿Qué? El desarrollo de esta de este esquema puede servir para otros tipos de tratamiento y sabemos que el carcinoma hepático, donde si hay un componente de marcadores linfoides, posiblemente pueda tener, pueda crearse una CAR para esto. Sí sabemos que en el gástrico puede funcionar, en el ovárico, sí sabemos que en el pulmonar, pero habría que encontrar el receptor adecuado. Aquí la genialidad es encontrar el receptor adecuado y crear esta idea de qué cosas podrían hacer. Podrían ser esos receptores y cómo tener esta esta respuesta a largo plazo. Este es el medicamento que está hecho para para aprobado para niños en Estados Unidos. Pero nosotros que trabajamos en esto sabemos que ya hay varias gente creando sus propias CAR. En los grupos en en Alemania están creando su CAR. Sanjut creó su CAR. Son marcas específicas, cambian algunas secuencias, lo cual las hace diferentes, pero se busca lo mismo, el mismo efecto. Y la probada, el KINRA, el KINRA, el KINRA es la la probada para para uso en pediatría y para los linfomas reflectables. Yo creo que vale la pena que lo sepan que ha sido una terapia exitosa, pero no es la solución. ¿Por qué? Porque posiblemente la complejidad a la que nos estamos enfrentando es mucho más grande de lo que nosotros podemos ver. Ahora, hay pacientes que no responden a la quimioterapia y sí responden a las CAR T cells. Entonces, lo que sí está claro es que los pacientes que responden a CAR T cells van a tener el tiempo para buscar donantes, que es bien importante. Las CAR T cells se van a tardar más o menos en promedio, dicen entre 22 y un mes y estar listas para ser usadas. Ese es el tiempo. Y la respuesta puede ser tan corta como meses, tres o cuatro meses, tan larga como Emily, que tenía ocho años cuando la vimos. Y posiblemente lo que necesitamos es ese tiempo. Aquí lo ponen bien fácil. Involucra y extraer sangre del paciente con la encemia, separar sus células T, implantar un G en las células utilizando un virus para modificarlas y que logre reconocer las células cancerosas y luego infundirlas. Pareciera bien simple. Todo esto implica muchísimo desarrollo tecnológico, muchísima formación de personal haciéndolo. Como les digo, tenemos que saberlo. Pero ahora ya no, ya no hablamos de que esto es el tratamiento que nos va a resolver el problema. Estamos hablando de que es un breaching, o sea, un puente para buscar los tratamientos definitivos. Esto es el CAR T cells. Como ustedes pueden ver, primera generación, segunda generación, tercera generación. Los dominios de señal que son estos de en medio que está aquí, que es el de segunda generación y tercera generación. Lo que va a permitir es que la CAR dure más, tenga una vida más larga y también en algunos casos está permitiendo que se active automáticamente, aún sin necesidad de tener una gran cantidad de enfermedad. Esto hace que reconozca cada vez menos cantidad de enfermedad circulante. Entonces puede ser utilizado, por ejemplo, en pacientes que empiezan a aumentar la enfermedad residual de una. Esto es interesantísimo, pero no fue la solución que esperamos. En definitiva, no hay una solución específica, sino hay muchas soluciones porque hay muchas posibilidades. Y la misma enfermedad puede ser mapeada, estudiada de diferentes ángulos. Entonces, es una cosa que ustedes tienen que quedar bien clara. También se está trabajando en otro frente. Por ejemplo, esto es lo que están haciendo en la comparación de médulo de la estoma. Y es bien interesante porque, por ejemplo, el médulo de la estoma, que es el tumor embrionario más común en los niños, está bien claro ahora que sí hay diferencias entre el mismo, la misma patología y que esas diferencias hacen que posiblemente los resultados sean mejores y que los tratamientos pueden ser tal vez reducidos. En el caso de los tumores cerebrales, claro que nos interesa reducir la radioterapia porque eso es una arma que, aunque es muy buena, tiene efectos a largo plazo. ¿Qué cosas han encontrado genéticamente? Que hay cromosomas, defectos cromosómicos muy específicos, asociados a los diferentes tipos de histologías de los neumestomas. Y que eso genera proteína de expresión, WNT. esta que son Hedgehog Protein Gamma Argenic y Lerona y Glutamil Proteínas quizás lo más importante es que si les confiere pronóstico y si pueden ser ya cuando se presentó el estudio puede ser una manera de clasificar esto ¿para qué puede servir? en realidad puede servir para verificar si los tratamientos han sido los adecuados, ojo esto no quita por ahora que el tratamiento más eficaz sea siempre y como dice el libro la resección total de los tumores no está peleado con el libro solo nos está indicando que posiblemente vamos a tener que ser más cautos al momento de hacer las terapias que ya tenemos en camino, a los oncólogos como siempre nos preocupa muchísimo la radioterapia, es una cosa que sí nos nos preocupa muchísimo localmente no estamos haciendo nada esto deberíamos de hacerlo se podría hacer es una cosa que hemos abordado había un grupo argentino que lo estaba haciendo y queríamos trabajar con ellos es una posibilidad pero la muestra el movimiento de muestra no es tan sencillo y los resultados se tardan entonces es una cosa que es un punto interesante la otra cosa de lo que quería hablar es esto el doctor Antigioni en Guatemala ha hecho estudios de ancestros para buscar cuál es el comportamiento y ha determinado que se comportan que es un comportamiento genético diferente debido a la carga ancestral que tenemos y un congreso nos hacía ver que la población latinoamericana la población centroamericana especialmente donde hay más influencia ancestral está más relacionada genéticamente con las poblaciones asiáticas que con las del norte con las de norteamérica u otras regiones esto confirma un poco que el estrecho de ver imposiblemente es una historia que a uno le costaba creer pero posiblemente sí sucedió y también nos hace pensar que a veces cuando no nos va tan bien a nosotros como a los americanos en pacientes que teóricamente nos debería ir bien posiblemente haya algo que no tenemos claro este estudio lo presentó hace poco en el 2020 y es una cosa que es muy importante no sé si alguien ha levantado la mano las preguntas las vamos a dejar para el final puede continuar doctor por favor ok ahora creo que vean la curva del salvador es la curva negra de las leucemias nifroelásticas como pueden ver ustedes esta curva se parece mucho a la curva de San Judas en el total 13 cuando la intensidad de los tratamientos había llegado más o menos a su punto punto máximo y la otra cosa que quiero decirles en la curva del salvador es que las curvas europeas y americanas hace un plató al tercer año de vigilancia y la nuestra no ha hecho plató todavía sigue bajando posiblemente que hay cuestiones génicas ahí que nosotros no entendemos y que pueden ser de altísimo impacto para para saber por qué suceden estas cosas nosotros cada vez que vemos los resultados como todo el mundo en Estados Unidos dice posiblemente la adherencia no es la misma posiblemente los latinos no se toman las pastillas pero los estudios génicos genéticos están ya demostrando que posiblemente si se toman las pastillas y que no va por ahí el problema sino que puede ir por otro lado entonces nosotros tenemos una supervivencia del 80% a dos años pero ojo miren el tercer año todavía tenemos recaídas y eso es muy importante posiblemente estamos hablando de una población que necesita ser estudiada para esto pues la secuenciación es una cosa interesante ahora hasta a los perritos les pueden ustedes buscar cuánto tiene de de raza y cuánto no tiene de raza entonces cada vez es más urgente saber qué población tratamos qué podemos esperar en esas poblaciones sanas o enfermas eso es una cosa que es interesante y también qué podríamos hacer en el futuro por ellos ahora sí comentarios preguntas y qué debe hacer en salvador ese cuestionamiento si ustedes ven las curvas hemos trabajado en curvas estamos trabajando en eso pero aparentemente hablaba yo con la doctora posiblemente hemos llegado acerca de la entrada del touchdown ya hicimos la estrategia de la velocidad del apego a los tratamientos ya perseguimos a los niños por todos lados qué falta entonces es un cuestionamiento bien grande yo tengo claro qué pero me gustaría sus opiniones muchas gracias doctor por su excelente ponencia hay algunas algunos comentarios y preguntas aquí dice buenas tardes doctor Vázquez interesante lo felicito es la enfermedad residual mínima puede el hospital nacional de niños medirla y evitar tratamientos prolongados de quimioterapia y qué tanto valor predictivo positivo tiene de recaídas el valor de la ARN ahorita sabemos que es el factor independiente más importante predictivo de recaída eso lo sabemos se impone aún a lo que nosotros pensamos que eran las traslocaciones en algunos casos el hospital con el hospital y la fundación estamos trabajando tenemos citometría de flujo desde el 2011 nuestro equipo de citometristas está entrenándose para hacer enfermedad residual mínima el problema son los costos necesitamos un citómetro de 10 colores para poder marcar bien estas células y reactivos trabajamos muchísimo el diagnóstico nuestra respuesta el citómetro está al lado de la fundación para empezar el tratamiento de las leucenas el linaje que es importante porque por ahora en eso trabajamos se está tardando entre 24 y 48 horas eso nos evita ir a UCI complicaciones infecciosas por estar en el hospital y nos ha ido muy bien la mortalidad es muy baja como pueden ver los resultados son buenos nosotros tenemos un grupo de bajo riesgo sin biología molecular solo con la respuesta clínica que anda ahí por el 90% bueno ese es posiblemente solo el efecto de la quimioterapia posiblemente van a recaer doctora uno conoce que genéticamente hay algo más posiblemente esto no es duradero eso es otro punto importante no es el tratamiento definitivo ahora vamos a cortar tratamientos no no se acortan pero las intensidades disminuyen en los países pobres claro que tiene más sentido ser menos intensidad porque porque usted no puede garantizar el agua el lugar donde viven en lo que comen y como piensan hay niños que los papás los van a llevar a comerse el chuco de la calle entre menos inmunosuprimado lo tengamos menos sepsis menos inmunosuprimados intensivos menos riesgo de mortalidad claro y es está demostrado es costo eficiente se puede aún hacer un estudio pero es una cosa que es costo eficiente la tecnología en general en el cáncer casi todos buscan que sea costo eficiente nadie quiere meterse en más gastos eso es en realidad lo tenemos claro y el cáncer causa muchísimo gasto por eso toda la tecnología en cáncer está diseñada para hacer costo eficiencia que los sistemas de salud entiendan que se puede ahorrar interesante les saluda nuevamente y dicen también preguntan qué beneficios tendría para los niños el contar con estos diagnósticos de genotipos en el país así como un resumen usted conocería bien a los pacientes sabría que pacientes tienen que hacer intensidades enormes de quino terapia sabría que algunos con intensidades enormes aún así no se van a curar y tienen que empezar a preparar a los papás para lo que va a pasar pero lo más importante sabría que hay otros que tienen que hacer menos que ellos y esos los vamos a curar con menos tratamiento y menos riesgo y si la población nuestra es 70% en pobreza y 40% en extrema pobreza nos lo van a agradecer mucho no solo los papás sino el país todos así es dice saber que estamos tratando excelentes palabras excelente y es urgente hacer una genotipificación para la mejor la mejora en la terapéutica en la leucemia es un comentario de un colega pediatra neonatólogo ¿qué paso debe seguir el hospital o nuestro país para poder identificar el gen Icarus? ¿cuál sería el primer paso para poder avanzar? yo creo que con Icarus necesitamos un aquí si es personal o sea uno puede tener los equipos pero tiene que tener el personal entrenado la sintometría de flujo cuando comenzamos en el mil once tuvimos un periodo en que ganamos una gran consecuencia para tener un control en Guatemala las muestras eran hechas aquí eran hechas en Guatemala y podría decirle que al inicio la diferencia era muy grande entre los diagnósticos y los anticuerpos que nos reportaban que después de dos años de mucho involucramiento del personal que es un personal muy bueno los resultados fueron noventa y nueve por ciento similares y dejamos de mandar muestras a Guatemala gracias a Dios esto pasó antes de la pandemia y nosotros no tuvimos ningún problema en la pandemia porque todos lo hacíamos local ¿qué pasa en el futuro? pues tenemos que tener más recursos para tener más tipificado a los pacientes yo creo que esto puede servir para el cáncer puede servir para la diabetes puede servir para las anomalías cromosómicas que ven los neonatólogos un laboratorio de referencia que pueda dar respuesta a todo esto es una urgencia en el país yo creo que es una urgencia tendríamos que trabajar con los clínicos nosotros tenemos el protocolo y saber en qué momento se hacen estas pruebas dentro del protocolo porque ninguna prueba al azar sirve a veces me dicen doctor le voy a hacer un PET scan fuera de protocolo no sabemos cómo era el primero cómo lo interpreta quién lo interpreta tiene que ser dentro de un protocolo los protocolos están hechos para que cada cosa sea hecha en el momento adecuado de mayor impacto para el paciente y estos protocolos ya fueron probados del BF y aprobados los checkpoints de la enfermedad residual mínima le voy a hacer un comentario Guatemala está trabajando en esto y ayer hablé con mis colegas de Guatemala hicieron el primer trasplante de donante en Guatemala pediátrico en un hospital público es un reto grande pero lo han hecho con El Salvador tenemos que hacerlo yo hablo con mi equipo mi equipo está con muchas ganas hemos hablado ya un poco de esto con el mismo grupo que está asesorando Guatemala porque ya nos visitaron y con la gente del hospital y vamos a ver tenemos que trabajar faltan cosas que hacer pero yo creo que la base son los resultados si tenemos resultados vamos a ir poco a poco pudiendo demostrar las cosas sin duda alguna hay una pregunta final aquí que dice ¿tienen acceso a caracterización molecular los pacientes oncológicos en el país? no yo creo que está hablando la doctora de los estudios de compatibilidad de histocompatibilidad en el seguro están haciendo pero creo que está muy limitado a riñón a donante renal necesitamos desarrollar eso eso es otro laboratorio entonces es una de las misiones que tenemos que hacer desarrollar la tipificación de las leucemias genéticamente desarrollar un laboratorio de histocompatibilidad desarrollar una podría ser un laboratorio de aféresis y resguardo de células para los autólogos los heterólogos como el que hicieron perdón los halogénicos como el que hicieron en Guatemala usted recoge las células y si ya sabe eso lo hace un proceso se las enfunde y de ahí desarrollar una unidad de trasplante porque usted tiene que tratar todas las enfermedades que están asociadas al trasplante le estoy hablando de la parte oncológica de la leucemia pero hay puntos intermedios donde estos laboratorios pueden servir para un montón de cosas el problema como digo al final es que el financiamiento son caros son extremadamente caros pero pueden ser costo eficientes si uno lo hace un protocolo que le dé que lo haga demostrar los datos no al azar yo en esto sí insisto no vale la pena lanzarse en nada que no esté protocolizado porque usted no va a poder sistematizar los resultados y es importantísimo sistematizar lo que se está haciendo nosotros hemos aprendido la sistematización de San Buda vieron esa cantidad de protocolos San Buda ha ido haciendo en cada protocolo había una pregunta que se contestaba claro los últimos protocolos son unas preguntas que uno nos le preguntan si el ex-RAX tiene que ver con la infiltración del sistema nervioso central es una pregunta que la tienen que contestar ellos con su biólogo molecular pero nosotros podemos hacernos preguntas bien claras y contestamos si hay comentarios adicionales aquí que si es necesario hacer todos los laboratorios que hay personal capacitado y que hace falta financiamiento pero es posible debemos luchar por crear protocolos quiero agradecerle doctor Vázquez por su excelente intervención y quiero cerrar recordando una cuestión elemental de la medicina que creo que a pesar de que fue dicha hace más de dos mil años por Hipócrates expresa en sí mismo la esencia de la cultura de seguridad del paciente primum non nocere primero no hacer daño esta cultura de la seguridad del paciente pasa por por este tipo de programas que además de ser benevolentes con el paciente porque le dan tratamientos muy personalizados al final son costo efectivos y son inversiones que se ven casi imposibles pero son necesarias para optimizar el uso de recursos para mejorar la calidad de atención y sobre todo para cumplir con ese mandato de primero no hacer daño al ser más eficaces en los tratamientos con menos efectos colaterales hay todo un camino por recorrer y siempre digo que cuando se trata de misiones imposibles como esta en un país en vías de desarrollo en donde lo que más falta es el dinero siempre hay que pensar que el subdesarrollo es un estado mental hay que buscar las formas podemos hacerlo podemos mandar más gente a capacitar estamos en este momento como instituto haciendo entronques importantes para dejar un primordio efectivo que sea la semilla para que la medicina de precisión tenga efectividad en el país que nosotros somos pobres como país pero solamente porque no tenemos dinero cabeza si hay quiero cerrar esta conferencia agradeciéndole a usted y a todos los asistentes y sobre todo agradeciéndole su gran esfuerzo por tantos años en tratar nuestros niños con este tipo de medicina que es de avanzada el que ha hecho usted contracorriente con ayudas poniendo a disposición sus contactos con muchos de los que trabajamos en el sistema más por amor a la vocación y al país que por otra cosa muchas gracias doctor Vázquez y gracias a todos los asistentes a todos los asistentes a todos los asistentes a todos los asistentes